Buenas, mister. El otro día pedías acierto de cara a este año y el equipo parece que lo ha tenido, ¿no? Por lo menos es acierto. Sí, hemos sido efectivos. Hemos creado, yo creo que cuatro ocasiones de gol y hemos metido tres. Dos de ellas balón parado. Y bueno, ese es el camino. Intentar sumar de tres en tres y sobre todo no perder y a ver si somos capaces de dar un pasito más. ¿Qué es lo que más valoras de tu equipo hoy? Es que te digo la verdad, ahora mismo estoy complicado, complicado. Valoro lo que hacen siempre. Que se dejan la piel, que se dejan el alma, pero es que somos muy cándidos en muchas cosas. Y eso es imposible, es imposible. Hoy porque hemos tenido la fortuna de acertar de cara al marco contrario, si no... Pero en otras cosas hemos sido, ya vuelvo a repetir, para mí, muy cándidos y hemos concedido cosas que no deberíamos. Mister, hablamos mucho a veces de lo anímico en el fútbol. Hemos hablado mucho en el mes pasado de que el reloj vio estaba mereciendo más, pero que no tenía algunos resultados que parecía que sí merecía. ¿Crees que con lo de hoy, un golpe así anímico, minuto, en lo positivo digo, minuto 90, puede servir para que el equipo se asiente, para que dé ese paso? Ojalá, ojalá que eso sea así, pero escúchame, en el minuto 90, porque hemos seguido insistiendo y porque íbamos 2-2 y este equipo siempre va, siempre va, siempre va, con más acierto, con menos acierto. Pero no se le puede pedir otra cosa, yo no le pido más. Lo único que es que a veces no sabemos leer y que, bueno, tenemos la suerte de meter un gol pronto, no empatan, a la siguiente jugada metemos el 2-1 y no hemos sido capaces de mantener ese segundo gol cuando más fácil creo que se había puesto el partido o se debería de poner. Y a Numancia no le puedes conceder, porque Numancia hace muchas cosas y muy bien. Y bueno, y lo mismo que hemos ganado, pues en una jugada así, pues podríamos haber perdido. Pero bueno, hay que estar contentos porque se han sumado tres puntos, porque empezamos bien y porque lo que tú has dicho, a ver si somos capaces de que esto dé la vuelta y que el equipo sume más puntos de los que ha hecho hasta ahora. Mister, hablábamos durante los últimos resultados de que las sensaciones estaban siendo buenas, pero faltaba eso, ¿no? La victoria. Hoy quizá en un partido que quizá no fue tan vistoso como otros por parte del equipo, como el Málaga y demás, pero que sí llegó fue los tres puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hoy ha sido el de los últimos partidos el que peor creo yo que hemos jugado. Hemos estado bien colocaditos, hemos estado bien replegaditos, pero con balón hemos desperdiciado muchas contras, que eran buenas, pero bueno, aquí no vuelvo a repetir. Hoy creo que es el día de los últimos que peor hemos jugado y sin embargo hemos ganado. Esta es la segunda división y ojalá que podamos decir esto más veces. Mister, ha hablado de que su equipo ha concedido mucho. ¿Considera también que el Numancia ha concedido demasiado al obviado y de ahí el acierto goleador de su equipo hoy? Sí, es evidente. Cuando uno recibe goles es evidente que se concede. Lo que pasa es que el Numancia estará, si me apura, igual un poco más enojado que nosotros porque han sido a balón parado los dos últimos. Pero yo creo que si hubiésemos tenido la suficiente calma y la suficiente tranquilidad en las contras, creo que el partido no hubiésemos sufrido tanto como lo hemos hecho. Buenas noches, Mister. Decía Aritz López Caray, somólogo en el banquillo del Numancia, que el Oviedo está convencionado para estar arriba. Por tradición, por historia, sí que es verdad que el Oviedo debe estar arriba. ¿Lo ves así? Y 17 más. 17 equipos más. Por tradición y por historia merecen estar bastante más arriba. 17 hay algunos que están y otros que no. Esta es la segunda división. Yo simplemente os digo, mirad un resultado de ayer. Nada más. Y el que se descuida aquí, palma. Este juego funciona así. Y no hay que darle más vueltas. La segunda división es súper complicada. Y te he dicho 17. El año pasado eran dos menos. Este año son 22. 22. Que los 22 pueden ascender. El año pasado estaba el Sevilla Atlético y el Barça B, que no podían ascender. Pues de esos 22 todos queremos estar arriba, todos nos vemos con posibilidades. Y últimamente, en los últimos años, había equipos que no han dado la razón. Es decir, ha ascendido gente que ni por asomo nos podíamos pensar que podían ascender. Pero esta es la segunda. Una barbaridad. Esto es una locura. Una locura. Esto te quita vida porque tienes que estar cada partido al límite, cada partido en tensión. Y el día que no tienes la fortuna necesaria o no juegas bien, sería no... Vamos, ni empatas. Juan Antonio, hoy ha vuelto a jugar Viti como titular en el equipo del Real Oviedo. ¿Es el ejemplo claro que tú dices a veces de que si uno se lo gana, tú vas a apostar por él? Bueno, hoy sí. Hoy he creído que tiene que jugar Viti porque, chico, a mí me... Yo pido muy poco. Yo pido muy poco. Yo pido compromiso, yo pido... El chico lo da y todo el mundo lo... Pero es que hay gente detrás y vamos recuperando, ¿eh? Que ya hemos tenido que dejar a uno fuera esta semana. Y los chavales que vienen de abajo es que se quedan, que se quedan porque son buenos. Y no hay más. Pero Viti... A ver si nos entendemos bien. Yo me gustaría que vosotros mirarais cuánto tiempo lleva Viti sin jugar un partido entero. Mirarlo y luego vosotros analizar. Y lo estamos cuidando y lo estamos llevando con un mimo que yo creo que es lo que se merece. Pero Viti lleva mucho tiempo sin jugar. Yo creo que en el filial ha jugado seis de titular y cinco entrando... Y de los seis me parece que no ha acabado ninguno. De los que ha jugado de titular no ha acabado ninguno porque es así. Porque es así. Y lo estamos cuidando entre el filial y nosotros lo estamos cuidando. Y estamos recuperando a un futbolista que tiene lo que tiene. Y lo que tiene es que se deja el alma los 90 minutos. Y para adelante y recto, como yo digo. No hay más. Durante la semana se especuló con cambios de sistema y demás cosas. Al final repitió la liberación de Málaga. ¿Era la forma de decir que estaba contento con cómo estaba jugando el equipo? Sí. Sí. Y yo sabía que trabajamos los problemas que podríamos tener jugando contra el rival que tenía superioridad por medio campo. Y cómo solucionarlo. Y bueno, yo creo que el equipo en ese aspecto le podemos pedir muy pocas cosas. Luego es evidente que nos equivocamos y hacemos cosas de... Porque si ven los dos goles que podemos parar mucho más arriba, no paramos y no hacen gol. Esas son cosas que a un equipo como el nuestro no le debería de pasar. Con la experiencia que tenemos en muchos de nuestros hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!